hola cómo se encuentran es un gusto estar de nuevo en sus hogares el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo mantener una vida activa porque a veces confundimos la parte de si hago ejercicio si tengo una vida activa ok entonces vamos a explicar un poquito lo primero vamos a hablar de los beneficios que son infinitos llevar una vida activa trae infinidad de beneficios a nivel de nuestra salud a nivel mental a nivel emocional y a nivel social de acuerdo entonces en sí que es llevar una vida activa es ser activos obtener pues a nivel físico a nivel mental a nivel social y a nivel emocional lo cual es muy muy distinto a este hacer ejercicio de acuerdo cuando nosotros hablamos de que tenemos una vida activa y que además hacemos ejercicio pues entonces estamos completando la parte en la cual mejora el cuerpo o mejora la condición física o mejora la salud de manera importante una vida activa es que por ejemplo pues hago muchos más movimientos o me muevo lo máxima cantidad posible por día mientras que si realizó ejercicios cuando ya yo hago bueno hago media hora de caminatas por ejemplo hago 45 minutos de spinning eso ya sería ejercicio cuando ya hay tiempo cuando ya hay una actividad específica que es repetitiva de acuerdo sin embargo las dos son importantes pero en este momento vamos a hablar de cómo hacer que nuestro cuerpo o cómo hacer que nuestra vida sea más activa cuáles son los beneficios bueno o las consecuencias de una poca actividad genera obesidad osteoporosis en muchos casos se da debilitamiento muscular porque se usa poco estreñimiento de hecho que uno de los principales factores físicos para combatir el estreñimiento es estar activos también que hay padecimientos de enfermedades crónicas y la depresión también en muchos casos personas que hacen poco ejercicio o poca actividad física o son muy sedentarias la depresión pues tiende a ganar fuerza y entre otro montón de problemas o consecuencias que requieren o que tienen una poca actividad física ahora bien cómo entonces o qué recomendaciones vamos a brindar para tener una vida inactiva bueno primero que todo realizar o caminar por lo menos 30 minutos al día eso es lo mínimo que debemos hacer en muchas de las condiciones de ya sea algún dolor articular o algo así por lo menos 30 minutos pausados pueden ser 10 en la mañana 10 en la tarde 10 en la noche el asunto es que sean 30 minutos de acuerdo antes de eso hay que realizar ejercicios de estiramientos o si por lo menos nuestro trabajo es estar todo el día sentados en una oficina levantarnos hacer pausas a horas de en las cuales estamos muy sedentarios y pues hacer estiramientos movernos si por ejemplo yo tomo el autobús para irme mi casa pues bajarme una parada antes o dos paradas antes no usar ascensores subir gradas eso son solamente algunas de las recomendaciones que podemos hacer para mantener una vida activa y recordemos que los beneficios de hacer de mantenernos activos son mucho mucho y muy importantes para nuestra salud y eso sería todo por hoy nos vemos la próxima semana